...no hizo la tarea en condición de local. Buen marco de público y un conjunto de municipal que vuelve a la senda de la victoria como visitante. Tenía 15 partidos sin ganar fuera de casa tras 8 derrotas y 7 empates. Este es el gol de Darwin Oliva. A los 32 minutos, tercer tanto para uno de los goleadores de municipal. Darwin Oliva y JJ Castillo con 3 goles fueron los mejores atacantes del Escarlata en este clausurio. Aquí gana Darwin JJ. Sí, JJ Castillo. Mira, ¿cuánto jugó JJ? Casi nada. Y fue goleador, ¿eh? Y fue goleador de municipal. Bien Darwin Oliva, buena la jugada.